Bueno, bienvenidos amigos del canal. Otro extracto de Europa Press, en este caso Rocío Flores, hablando sobre el tema de Gloria Camila, que a la que cree es a Gloria Camila, es a quien cree, que le da igual a Belén Roo, le da igual a la fábrica de la tele, todo eso deja claro, que le da igual a todo el mundo y que cree a Gloria Camila. Eso sí, deja claro al final del vídeo que no estaría mal porque le pregunta al reportero de descolgar el teléfono a su madre, yo creo que ya lo ha dicho por enésima vez, ya más veces no lo puede decir, yo pensaba que a día de hoy ya no quería ni que lo descolgase, pero bueno, lo vuelvo a decir, Rocío Flores, o sea, tremendo, después de toda la que está cayendo, dejando, porque su madre está permitiendo, ahora os pongo el vídeo, su madre está permitiendo que Jorge Javier haga estos vlogs y luego no dice nada. Sé que no tiene redes sociales, sé que no es muy ducha estas cosas, pero sí que es cierto que, oye, podría haber dicho no vayas a sacar esto, si lo saca no hables de mi hija, ha hablado de otra cosa, o yo qué sé, cualquier cosa. Lo que no es lógico es que su madre esté permitiendo el acoso y derribo también a su hija, es lo que no entiendo. Y demasiado buena Rocío Flores que encima le dice que sí, que llame, que ella descolgará el teléfono. O sea, es increíble que todavía a día de hoy Rocío Flores quiera hablar con su madre, yo ya lo hubiera dejado por defenestrado, o sea, ya no me llame si no quiero saber nada, pero bueno, lo que se suele decir, no, una madre es una madre, pero bueno. Bueno, yo creo que ya lo he dicho todo, no hace falta decir nada más. Os dejo con el vídeo. A Gloria, por supuesto que la creo. El juez admite ese papel, dice que sí, que se va a poder hacer la docucía. No le puedo decir nada de eso porque es que no me corresponde. Vale, pues a tu defensa, que en el que tú dices que quieres a tu tía Gloria, Belén Rodríguez contestó en un tuit, junto a tu argumento, mamá, llámanos, literalmente. Pues mira, quizás es lo que debería de hacer, llamar y levantar el teléfono. Pero bueno, que me da igual, de verdad que es que paso de Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez y de toda la fábrica de la tele.